Quiero que sepas princesa, me arruinaste todita la vida Quien se invento el amor para hacerlo sufrir Que me diga porque, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así, y me pagas así Sorprendido de ver como me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Darío Gómez, el único rey del despecho Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente quien eres Quien se invento el amor para hacernos sufrir Que me digan porque, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas así, y me pagas así ¿Cómo dicen? Sorprendido de ver como me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir ¡Ay! 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 Yo soy solo, tan demasiado solo para mí, se oscureció mi ser del todo, yo veo mucha gente pero no te veo a ti, sin ti mi corazón ha muerto. Y no puedo vivir sin tu cariño, tan deprimido estoy sufriendo, de mí te desprendiste pero aún estás conmigo. ¿Qué te hiciste mi amor, qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? No ves que desde que te me fuiste, derrumbaste toda mi alegría. Que navidad tan triste la mía, que diciembre tan solo sin ti, yo le pido a mi Dios noche y día. Donde estés que jamás te desprendas de mí. A todos los que están alegres, les deseo una feliz noche buena. En la felicidad de ustedes, no quiero interrumpir, yo brindo solo por mi pena. ¿Qué te hiciste mi amor, qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te me fuiste, derrumbaste toda mi alegría. ¿Qué navidad tan triste la mía, qué diciembre tan solo sin ti, yo le pido a mi Dios noche y día. Donde estés que jamás te desprendas de mí. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas a pasarla, cabrón. Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido, a no andar aguitado, en la peda me la vivo. Me voy a emborrachar, con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa'l centro y pa' adentro. Porque esta noche juro que te olvidaré, pa' que yo llore, el planeta no traes con quién. No quiere volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Estoy amanecido, los dos al lado mío. Las dos me dicen, papi, como que quieren algo, pero yo no he podido. Estoy adolorido, y un poco confundido. La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero, pero me quiere jodido. Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé, y te juro que te borraré. No quiere volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta, échale. Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé, y te juro que te borraré. No quieres volver, y hay una fila que se muere, por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi, hasta que salga el sol. Oiga, mija, ¿y qué es lo que toco por ahí? Cuidado la pica, ese animal, mija. Guillermo Romero Salamanca. Ahí vamos pa'l valle, pues. Mi hijita prenda la vela, pero corra, pues ligero, que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre, o alguna maldita bruja. Prenda la vela, está en la mesa. Prenda la vela, está en la mesa. Mijo, ¿pero qué animal es ese? A ver, María mía, yo toco una cosa muy rara, oye. Pero no la toqué más que esta que la pica, pues. Mijita, por Dios de mi alma, como que me estoy muriendo, ya me siento desmayar. Tengo una nube en los ojos, ya me corre el sudor frío, mi vida va a terminar. Se me encalambra una pierna, ya no corren los sentidos, no palpita el corazón. Pronto me voy a morir, trece, cuatro padres nuestros y écheme la bendición. Prenda la vela, está en la mesa. Prenda la vela, está en la mesa. Mijita, prenda la vela, pero corra, pues ligero, que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una cuja. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela, está en la mesa. Ya voy pa' allá. Prenda la vela, está en la mesa. Ya voy pa' allá. Lo gozan en Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Bucaramanga y hasta Cúcuta, pues. Y del Tolima voy pa' en ser más viejo, oye. Deje la bulla, mi hijita, préndala con disimulo, sin que lo vaya a espantar. Levánteme la cobija, pero con mucho cuidado, porque la puede picar. Con mañita, con mañita, échele mano al machete y a mí me pasa el cuchillo. Estás lista, póngale ojo, levante con rapidez, ve mi hijita que es un grillo. El día en que yo me muera, Pa' que tanto requisito, si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito. Que en la caja de madera, yo pueda dormir tranquilo. Aquellos que me querían, mirarán con desconsuelo. Mi pálida es cristalina, y mi cuerpo frío e incierto. Yo encabezaré la fila. Camino pa'l cementerio, y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague, yo sentiré los lamentos. Tierra y flores en mi carne, y hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme. Música Empieza a correr el tiempo, y yo a entrar en el olvido. Música Quizás una flor y un rezo, de un familiar o un amigo. Yo sé que un día mi recuerdo, no traerá calor ni frío. Música Al fin y al cabo la vida, es camino hacia la muerte. Música Todo aquel que la transita, así vaya lentamente. Música Seguro que la termina, y al final Dios hizo suerte. Música Y cuando llegue al momento, en que la tierra me trague, yo sentiré los lamentos. Música Tierra y flores en mi carne, y hasta gritaré en silencio, cuando empiecen a dejarme. Música Hoy por las calles del amor estoy tomando, Desahogando pa' derrotar mi dolor, Con ese golpe de traición inesperado, Siente unos ganas de arrancarse el corazón. Música Aquí me encuentro bien y pienso emborracharme, Por la mujer que conmovió mis sentimientos, Creer en ella para equivocarme tanto, Que su pasión fuera solo por un momento. Música Hoy por las calles del amor voy alejando, Entre las copas tu mal querer. Música Mientras yo viva y el mundo siga girando, Tú solamente no eres mujer. Música Te di mi corazón pero esas no son pena, Al hombre fuerte no lo acobarda una herida, Por esta sangre que hoy me corre por las venas, Que ya conmigo te quedaste muy caída. Música Hoy por las calles del amor voy alejando, Entre las copas tu mal querer. Música 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 Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre e inviserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme En mi mente se trata, es que mi amor No quer Нет llenarme de coraje No pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme nunca más en este mundo Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Sin respeto y sin amor Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad Que esperabas para darte el lujo de pisotearme La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver Vas a ver Que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor O Hay de ti que no ves No ves Gracias.